Soy el subcomandante Juan Andrés Reina Gochoa, trabajo en el Departamento de Bomberos de Zapopan y mi trayectoria son 16 años. Me siento orgulloso de mi labor porque es a favor de la vida y pues en mi pensamiento todo gira en torno a eso, estar a favor de la vida. Lo que me motiva mucho es mi familia porque todo lo que hago lo hacemos desinteresadamente y esperamos que algún día si mi familia tiene un accidente o sufre cualquier altercado pues alguien puede ayudarle, alguien preparado pueda ayudarle en ese momento en el que ocupa más que nada de alguien. Algo que me marcó mucho en mi vida fue un servicio, tenía poco tiempo de haber ingresado al Departamento de Bomberos, una aproximada de unos tres años. Me marcó mucho porque fue un accidente en una camioneta pick-up donde un señor ya de la tercera edad llevaba cuatro hijos en la caja trasera y tuvieron una volcadura muy fuerte y los tres, los cuatro hijos de él fallecieron instantáneamente en el accidente y pues fue muy triste porque no sabía qué hacer ese papá al ver que perdió a cuatro de sus hijos. El accidente estuvo muy feo, la escena fue muy dramática y pues me marcó mucho porque pensé mucho en mi familia y yo quisiera que alguien estuviera ahí cuando tienen ellos algún accidente. Algo importante que se ha visto aquí en el Departamento de Bomberos es el cambio que ha habido. El cambio ha sido muy grande. Desde el momento que yo ingresé en el 2001, 15 de enero del 2001, a este departamento pues estábamos muy carentes de muchas cosas. Ahorita en la actualidad y con esta administración que ingresó pues tenemos bastante apoyo, ha cambiado demasiado el departamento. Como se ve ahorita donde estamos es una estación de bomberos digna, está muy grande, hay personal y aún así somos pocos, pero hay mucho personal que puede responder ante cualquier emergencia. Entonces el cambio ha sido muy grande, hemos tenido logros personales, cada uno de los compañeros que ya tienen mucho tiempo aquí en el departamento, pues han logrado tener un ascenso y es muy importante porque como en toda, se puede manejar como en toda empresa, van subiendo, entonces aquí estábamos estancados. Ahorita hubo un logro muy grande que es esos rangos que ya con la experiencia que tiene cada uno pues se ganó. Entonces es muy importante y es muy satisfactorio para todos nosotros. Un cambio muy positivo que hubo en el área de búsqueda y rescate urbano, pues es de que ya se está definiendo bien este, esa división aquí en el departamento de bomberos que es muy importante. Esa división de rescate pues se ha ido desarrollando poco a poco. Está el grupo USAR, este, de Zapopan, que ya poco a poco va despegando, este, va aprendiendo nuevas cosas y pues ha habido mucha ayuda por parte de la administración. Se ha adquirido equipo especializado para ese tipo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, entonces ha habido muchos avances. Ya tenemos unidades, tenemos un vehículo de logística, hay comunicaciones, lo que son radios y todo eso. Ha habido mucho avance y es muy importante dado que la ciudad va creciendo, va creciendo a pasos agigantados y ahora sí ya hacia arriba, ya no se va expandiendo, ahora ya va hacia arriba, ya hay muchos edificios y pues va a haber mucho trabajo y pues está desarrollando muy bien esa, esa división. Soy el subcomandante Juan Andrés Reinaga y estoy orgulloso de pertenecer al departamento de bomberos de Zapopan.